Muy bien, ya estamos con Santiago, toda la información política. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Bien decías tú. Muy buenas tardes primero para ti y para todos los que están conectados al noticiero. A esta hora, hablemos de los anuncios que ha hecho el ministro del Interior, porque ayer te decíamos, ¿no? La policía peruana recibía con sorpresa y también ya con planes esta situación de la fuga de este buscado criminal en Venezuela. Hablamos de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder, sindicado como líder del tren de Aragua, que se habría fugado en los días previos a este operativo dado por la policía venezolana en la cárcel de Tocoro, una enorme sede penitenciaria en ese país. Bueno, ante la fuga, acción de recompensa, ¿no? Medio millón de soles por la cabeza, en realidad lo que se paga, Lore, es la información que permita la captura, ¿no? Ya está en el programa de recompensas que administra el Ministerio del Interior. Es, en este momento, la persona sobre la que hay más cantidad de dinero para encontrarlo. Medio millón de soles no es un monto, digamos, aleatorio, es un monto que responde a una alerta roja en Interpol, es un monto que responde a una operación en varios países de la red criminal Tren de Aragua, y hoy el ministro quiso confirmar esto. Antes vamos a ver la placa del programa de recompensas, me parece que se ha visto, pero es importante referirnos a los rasgos físicos, a la descripción física de este criminal. Te decía, aparece ya en el portal www.recompensas.pe. Aparece también esta nueva imagen que nos muestra una contextura mediana gruesa, digamos, de este ciudadano. No tan niño, no tan niño. Exactamente. Hablamos de Héctor Guerrero Flores. El rasgo característico, las cejas pobladas, ¿no? Esta es la fotografía que se difunde, que va acompañada de la alerta roja de Interpol, bueno, con textura gruesa, cejas pobladas. Además, te decía, orden de captura internacional para esta persona se dio en Venezuela. Recién hace dos días salió el pedido también de recompensa o el ofrecimiento de un pago a quien permita dar con la captura. El Estado peruano se está también poniendo al día con esta situación, medio millón de soles. Esa era la imagen que hoy también el ministro confirmaba, ¿no? Ayer, me parece que en este noticiero lo tuvimos como exclusiva, Oscar Arriola, el general Arriola ya daba la información de que se estaba definiendo un monto para la recompensa. Tras la búsqueda de este criminal, la sospecha sigue siendo o que está en Colombia o que siguió descendiendo en su fuga de las autoridades venezolanas, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Que como que nos van soltando la información por partes, ¿no? Porque primero, cuando teníamos a los mandos policiales y les consultábamos esta información, que recibíamos desde Venezuela, que eran los mismos periodistas en Venezuela que daban cuenta de esta información, de que Niño Guerrero no estaba en el penal, no iba a estar, se había fugado semanas antes, que ya sabía que iba a haber este operativo en el penal, entonces, se había ido al Perú o a Chile. Esa era la información que nos daban. Entonces, de pronto, las autoridades decían, de ninguna manera, no está acá, nosotros acá tenemos a Mamut, que está en Chayapalca, ahí está justo Mamut. Justo Mamut, no pasa nada con Mamut. No hay más que Mamut. Al contrario, las cabecillas se han ido del Perú. De pronto, dicen, ah, puede ser, voy a poner controles en la frontera. Y ahora, de pronto, ya está en la lista de los más buscados. Y le ponen recompensa. Yo creo que la siguiente noticia que nos van a dar es que tienen información de que sí está en el Perú. Sí, mira, las alertas, por lo menos, han empezado a sonar en Colombia, donde también las autoridades están viendo, digamos, las consecuencias que ha tenido este operativo en la cárcel de Tocorón en Venezuela, ¿no? Que básicamente ha sido la fuga de más de un centenar de personas. Claro, se ha ido un montón. Con alguna recaptura, porque también las autoridades venezolanas habían dicho, hemos recapturado a cerca de 80 personas que habían fugado, pero lo que tienes es a los cabecillas sueltos. Uno de ellos, alias Niño Guerrero, y la premura de las autoridades. Primero las colombianas, que también han tomado medidas de frontera, y ahora las peruanas que se están sumando con esta recompensa. Te digo, uno de los últimos sujetos, en este caso extranjeros, incluido en la lista de los más buscados en el programa de recompensas del Perú, era Sergio Tarache Parra, pero no se ofrecía tanta cantidad de dinero por información que lleve a su captura. El caso de Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, es especial. El monto te lo indica, medio millón de soles por información que lleve a dar con el paradero. Claro, porque se sospecha que aquel que va a dar la información no es un vecino que de pronto lo encuentre en la bodega, sino están buscando que alguien dentro de la propia organización criminal, alguien dentro del tren de Aragua, termine delatándolo, y considerando que si descubren al soplón, lo van a matar. Están buscando que el dinero sea lo suficientemente atractivo para sopesar la voluntad entre la lealtad y el dinero, y que alguien de la organización que tiene acceso a él, que sabe dónde se esconde, que sabe por dónde se mueve, pueda ser finalmente el que le dé la información a la policía. Sí, correcto. Hoy también hubo un interesante llamado, digamos, desde el premierato, desde la autoridad número dos del gobierno, el premier Alberto Tárola, en la convención minera decía, no vamos a permitir que el país caiga en un caos de inseguridad, ¿no? ¿Y qué ocurre? El ministro del Interior aprovechó también esta circunstancia del estado de emergencia para recordar que queda poco más de un mes para el vencimiento de un plazo importante, el plazo que se había dado a ciudadanos extranjeros de regularizar sus papeles, su condición y su calidad migratoria en el Perú. Se dio un plazo, inicialmente, incluso la presidenta lo mencionó en el mensaje de 28 de julio, el 12 de noviembre ha puesto como fecha el ministro del Interior para iniciar con lo que todavía no se explica del todo bien, cómo funcionarán, pero el ministro vuelve a hablar de expulsiones.